El cobro del fuera de juego viene el gol. Claro, del saque largo del portero es Rondón que pivotea y siempre decimos, cuando un delantero sale del área hay que tener cuidado porque va a haber otro jugador que va a intentar ocupar el espacio libre. De esa a la espalda del rincón encarando. Esta fue una de las pocas veces que un jugador peruano sale encarando a los centrales porque generalmente Ávila, Carrillo recibían los balones de espaldas al arco rival. Y es Venezuela, que acá se equivoca también y por ahí Perú, tiene una posibilidad en donde Ávila temporiza para que se sume Bayón al volumen ofensivo y acá intentó asociar Perú con este remate de media distancia de Edeza. Ahora, también tuvieron las ocasiones de Perú una característica. Esta, que encontró a Venezuela, las pocas veces que encontró mal parado a Venezuela, ya sea en contragolpes o alguna situación de recuperación rápida y transición rápida en medio campo, fue las contadas ocasiones en las cuales Perú pudo generar alguna situación de peligro. Del cobro del fuera de juego viene el gol. Claro, del saque largo del portero es Rondón que pivotea. Y siempre decimos, cuando un delantero sale del área, hay que tener cuidado porque va a haber otro jugador que va a intentar ocupar el espacio libre. Sale el saque largo del arquero, miren acá. Va a buscar la Rondón, se desconcentra Ramos con Céspedes, que salen los dos juntos, ninguno sobrando y es Martínez quien invade el área para definir. Si hubiera un peruano que hubiera replegado de los centrales, hubiera hecho la cobertura defensiva. Y acá está intentando Perú con Ávila, después con Carrillo también, con los remates de media distancia porque le costaba la flexión peruana, salvo la jugada de Cueva con Hurtado, que es esta, ¿no? Qué bien hacen la pared Cueva con Hurtado. Y es porque Cueva se muestra para la devolución del pase, Manuel. Sí, fue también la situación tal vez no solo más clara de Perú, sino la situación en la que pudo en tres cuartos de campo rival encontrar la posibilidad de generar una pared, de hacer algo distinto y tener precisión también en ese pase que rompa líneas. Pero para eso hay que tener más movilidad arriba. Si jugamos muy estacionados, si no hay movilidad, si no flotan los jugadores entre líneas, es muy difícil entonces encontrar el juego asociativo. Que es lo que le ha costado al elenco de Ricardo Gareca. Y después Perú se equivocó demasiado, sobre todo con las pelotas en salida, y le permitió a Venezuela después del 1-0, creo, tener las más claras posibilidades de gol. Con un Arango invadiendo el espacio, siempre Rondón saliendo del área para que Guerra, Arango, Vargas, ocupen el espacio libre que dejaba la defensa peruana. Cada vez con menos recorridos, pero aprovechando su capacidad para jugar de Arango. Creo que Arango entra en el momento justo, porque un equipo peruano que se desacomodó en defensa después del gol, y creo que más allá de la de Cueva, Venezuela tuvo más claras de hacer el segundo que Perú de la posibilidad. ¡Buen partidos!